Martel, gracias señor presidente, quiero comenzar por dar un saludo a todos los amigos y amigas que están presentes en este salón azul esta mañana para ser testigos de este triunfo que es de ellos. Creo que cuando se actúa con la verdad y con la razón en la mano y cuando la justicia está de nuestro lado es posible lograr cosas. No ha sido fácil para los trabajadores de imprenta nacional llegar a este momento en que por unanimidad se va a aprobar su petición. Ha sido una lucha dura, ha sido una lucha difícil que ha tenido incluso que pasar por momentos en que se detuvieron las labores de la imprenta nacional para poder hacer oír su voz. Pero al final ha triunfado la justicia, ha triunfado el derecho de los trabajadores. Y este mediodía la asamblea legislativa lo único que va a hacer es respaldar ya con hechos concretos ese aumento salarial al que han tenido derecho y por el que tanto han luchado los trabajadores de la imprenta nacional. Los trabajadores me pidieron que agradeciera a todos los grupos parlamentarios. Los trabajadores de la imprenta nacional me dijeron por favor agradezcales a la totalidad de los grupos parlamentarios porque sabemos que este ha sido un esfuerzo en que al final nos hemos encontrado todos. Qué bueno que para cosas buenas que benefician a los trabajadores también hemos logrado un importante acuerdo. Con esto amigos es un paso más, un saludo de nuevo a todos los trabajadores de la imprenta nacional, un abrazo a todos compañeros y a seguir adelante que con organización y con lucha se logran los objetivos justos a los que ustedes tienen derecho. Un abrazo para todos y gracias señor presidente. Un abrazo para todos y gracias.